Hola, ¿cómo están? Soy Alejandra de Quiero Aprender Tarot y en este video les voy a mostrar no, no, sí, les voy a mostrar vamos a sacar una carta guía mejor dicho pero antes de empezar voy a invitarlos como siempre a que se suscriban al canal si no lo han hecho todavía pinchando el botoncito rojo y activando la campanita de las notificaciones así les vamos a avisar cada vez que publicamos un video, que en realidad todos los días, de lunes a viernes, se publica un video aquí en Quiero Aprender Tarot y también los voy a invitar a que se suscriban a nuestro newsletter y si se suscriben al newsletter pueden también pedir acceso al grupo de estudio privado en Facebook que está muy, muy bueno ya, todas las semanas sacamos una carta guía o carta consejo para los que vienen recién llegando al canal, una carta guía como bien dije recién es una carta consejo, o sea ¿cómo enfrento tal situación? ¿qué hago con esta persona? ¿qué hago con este problema? entonces extraer un consejo de la carta no es una carta predictiva vamos a ver entonces voy a sacar cualquier carta a ver qué aparece esta semana rey de espadas invertido qué interesante esta carta como carta consejo porque bueno, ustedes saben que las cartas invertidas sobre todo lo tienen que saber los que ya han tomado nuestro curso de cartas invertidas de cómo leer las cartas invertidas las cartas invertidas se pueden interpretar de muchas maneras muchísimas nosotros en el curso le enseñamos siete maneras de interpretar una carta invertida pero hay más que siete ¿ya? entonces por ejemplo nos va a pasar como me pasa a mí con esta carta en específico cuando yo la veo yo instantáneamente digo ay ya este es un personaje psicópata es un narcisista es una persona es un predador emocional es alguien destructivo porque el rey de espadas invertido para mí significa eso en primer término ¿ya? es el porque es el uso egoísta y destructivo de la inteligencia que representa el derecho ¿no es cierto? entonces ¿cómo podemos entender eso como un consejo? obviamente que no va a ser no va a ser esa es la interpretación la que acabo de dar como decir ay ya tengo un problema con mi hermano ¿cómo lo tengo que enfrentar? rey de espadas invertido bueno podría llegar a ser que el tarot me diga destruye a no sé quién psicológicamente o sea a lo mejor es alguien que ya realmente no te queda alternativa podría darse el caso pero yo me voy a inclinar a pensar que el tarot no me va a estar recomendando algo tan 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 fuerte ¿ya? entonces ¿qué otro significado podríamos darle a esta carta? a ver por ejemplo si yo estoy en una situación con mi pareja o con un hijo con alguien digamos como una relación estamos hablando de una relación humana me parece el rey de espadas bueno el rey de espadas al derecho es una carta que es como decir el masculino del masculino porque la espada es elemento masculino y el rey es una figura masculina entonces para mi el rey de espadas también tiene un significado que es como la esencia del pensamiento lógico o del pensamiento racional de esa cosa matemática y fría que puede ser súper útil en muchos casos ¿no? si yo tengo que hacer por ejemplo un cálculo de un puente no lo voy a calcular con inteligencia emocional lo voy a calcular con inteligencia precisa y exacta ¿no? que es esta ¿no? la del rey de espadas entonces en ese sentido tomando ese mismo ejemplo esta me sirve para calcular un puente pero no me sirve necesariamente por ejemplo para saber cómo influir en un hijo o cómo influir en una pareja o cómo solucionar un malentendido con alguien ¿no es cierto? si me sale la carta invertida ¿no será que me está diciendo mira esto fíjate que tú lo has estado enfrentando muy desde la cabeza digamos muy desde el número exacto y desde pero si cómo si pasó esto yo lo tengo grabado y mira te lo muestro o sea como no no de más que tienes razón si lo calculamos matemáticamente pero lo que se necesita en este caso no es que tú demuestres que tienes la razón con argumentos números y pruebas esa parte de ti es la que probablemente está produciendo el problema por eso el tarot me está mostrando la figura me dice esto esto no de esto menos esa es la gracia de la carta invertida ¿no? porque también podríamos haber tenido acá por ejemplo ya voy a inventar algo la papisa podríamos decir que quizás significa lo mismo ¿no? porque la papisa es como más es más intuitiva sin duda tiene un conocimiento súper profundo de la de la de la inteligencia emocional sabe cómo influir sabe darle espacio al otro o sea puras cualidades que le pueden estar sirviendo a la persona pero ¿por qué el tarot elige mostrarle esta y no la papisa? porque la persona tiene que tomar conciencia de esto de sí misma es decir ¡ah! esta es la piedra ¿no? o sea si la piedra sigue ahí por más que yo aplique papisa voy a seguir teniendo ese bloqueo lo que tengo que hacer primero es identificar el bloqueo ¿no? que es este personaje que en este caso no es funcional al problema tomarlo y sacar la piedra o hacerlo un laguito ¿no? correrlo un poquito para que la cosa pueda fluir más estoy dando solo un ejemplo ¿ya? pero básicamente es eso siendo una carta además como tan un poquito polarizada digamos muy como como dije al principio masculino del masculino ciertamente que esas cualidades que son como muy especializadas en nosotros a veces hay muchas situaciones que no nos van a servir ¿ya? así que no sé piensen ustedes en qué otra situación se les ocurre que podríamos obtener el rey de espadas invertido como carta guía eso es como yo la interpretaría así en un ejemplo cuéntenme ustedes qué más ven en esa carta y antes de terminar invitarlos a que visiten nuestra tienda online donde pueden encontrar todas nuestras lecturas y también todos nuestros cursos para tarotistas e ebooks bueno métanse revísenlo y cualquier duda que tengan me escriben alejandra arroba quieroaprendertarot.com espero que les haya gustado este video y nos vemos en uno próximo chao chao chau